Cállese la boca. Cállese la boca. ¿Cómo le vas a hacer el respeto? Si haces algo yo, estoy atrapado. No soy la autoridad del organismo. Yo soy el atrapado ahora. ¿Usted le hizo sacar el sistema? No, no, nada. Tampoco para que no le baste nada. Licenciado, por favor. No le sabré a usted. Me estoy hablando al señor. Los chicos no tienen nada que ver. Retírese. Usted no se le da. Los chicos no tienen nada que ver. No me puedo retirar. No me voy a retirar. Bueno, no se va a retirar. No me voy a retirar. Bueno, sancione mí. Los chicos no tienen nada que ver. ¿Quién hizo salir del sistema? Nosotros. Está caído el sistema. ¿Quién hizo? Está caído el sistema. No está caído. Bueno, antes de pedir explicación, el sistema dé las explicaciones de las zonas sensales. No hay nada de las zonas sensales porque no hay ley. No hay ley. Ya se la vi. Sí. Hace tres meses que nos están cobrando los compañeros. Y estamos esperando un decreto para que cobren permanentemente. Bueno, calmamos. Corro aquí. No, ustedes están interviriendo. Están interviriendo. Tenemos derecho a la Constitución. No, no, no. Estamos abalados por toda la Constitución y los pactos internacionales. No aceptan el sistema. No aceptan el sistema. Ustedes están afectando el servicio público. No estamos afectando. Ustedes están afectando nuestro bolsillo porque no tenemos necesarias necesarias necesarias. Con respeto, con respeto, con respeto, con respeto, con respeto, estamos respetando a los compañeros que están afectando a ese sistema. Derecho a huelga, somos trabajadores, somos trabajadores, somos trabajadores, somos trabajadores. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Tenemos derecho a los trabajadores? Sin duda, no nos está respetando, nadie está destruyendo nada.